Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. El Paris Saint Germain consiguió la sexta victoria consecutiva en la Liga 1 tras vencer en el descuento al Olympique de Lyon con un gol del argentino Icardi. Pero sin duda la imagen de la noche y del partido se produjo en el minuto 80 cuando Leo Messi fue sustituido y el astro argentino se enfadó con su técnico Mauricio Pochettino. La tabla de posiciones deja al Paris Saint Germain como líder absoluto con seis partidos jugados y 18 puntos. De esta manera reaccionó la prensa francesa al partido del astro Leo Messi. El diario L'Equipe dice, para su bautismo en el Parque de los Príncipes, el hombre con 672 goles con el Barça aún no ha encontrado la red con la camiseta parisina. Tuvo menos aciertos tras el descanso y Mauricio Pochettino lo sacó en el 76 de juego, lo que le dolió al ver la forma en que lo sacó su entrenador. Finalmente llegó la luz de otro argentino Icardi. El diario Le Paris Saint dice, Lionel Messi, el intermitente. Para su debut en el Parque de los Príncipes, el argentino no encendió a su nueva audiencia tanto como le hubiera gustado. Fue reemplazado y salió disgustado. Leo Messi no pudo tomar posesión de su nuevo teatro de sueños. Sin duda el Parque de los Príncipes es más pequeño que su antiguo salón, el Camp Nou. Pero para esta noche de estreno quiso combinarse en singular, pero las cosas no le salieron. Y por último amigos de Mentes Deportivas, el diario Le Figaro dice, sustituido al final del partido, Messi ignora a Pochettino y no oculta su descontento. La secuencia no dejará de hacer hablar a la gente. Para su primer partido en el Parque de los Príncipes, Lionel Messi no tuvo la noche ideal. Si estuvo muy cerca de anotar en el primer tiempo tras un golpe en el larguero, el argentino aún no ha revelado toda su amplitud de su talento. Pochettino decidió sacar a su estrella en el 76 y reemplazarlo por Hakimi. Una elección que no agradó al ex ídolo del Camp Nou, que no dudó en demostrárselo, ignorando el apretón de manos de su entrenador antes de lanzarle una mirada negra en el momento de volver a la banca.